En esta oportunidad el Comité Vicentino de las Progras Sociales de Nostro quiere dejar constarse primero un agradecimiento a un buen Vicentino quien gestionó la donación de estas camisas micro-originarias también camisas micro-originarias para niños de la Selección Nacional de El Salvador me refiero a Daniel Gutiérrez, gracias a la gestión de él hoy estos niños de la guardería de San Cayetano de Peques todos tienen su camisito original de Selección aparte de que el Comité en esta oportunidad también ha entregado una bolsa alusiva al vigésimo aniversario de Fundación queremos dejar constancia por medio de este video que estas son las obras que desarrolla el Comité Vicentino Progras Sociales en Boston gracias a toda la ayuda que recibe de todas aquellas personas que desde la creación de esta institución han confiado, han apoyado, han respaldado, han contribuido esperamos que en futuras actividades, en futuras obras de calidad podamos seguir contando con el apoyo de ustedes depende que este Comité siga creciendo y pueda seguir ampliando sus beneficiados así que ustedes podemos cerrar un poquito y empiezan el escrito final de Selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!